...de partidos y imagino una semana especial, por lo beneficioso no sale de Lima, pero viene Bois y Alianza en Lima que es un clásico y un sabor especial. Sí, nuevamente calendario bien apretado, desde hace ya dos semanas jugando partidos sin parar, pero la verdad que la respuesta de los muchachos ha sido excelente. Estamos en un buen camino, ojalá que podamos seguir sumando, sobre todo aquí en el Monumental. Creo que estamos también sacando puntos importantes afuera, que eso al final, a la larga, cuando sumas, va a ayudar muchísimo. Y bueno, el clásico, lo de siempre, es un partido especial, pero no voy a pensar ahora en el clásico porque mañana tenemos Bois. ¿Vas a seguir con formaciones mixtas? Es por la necesidad, obviamente, jugar muchos partidos seguidos, no todos, no tenemos robots en el equipo, tenemos seres humanos de que es normal que van a sentir el cansancio. Entonces, para que no afecte al rendimiento del equipo, por eso hacemos bastante variantes. ¿Y con Bois qué no es en cuanto al... ya está recuperado lo del equipo, está por mañana Calcaterra, Norberto, cómo va a llegar? No, lo de Bois, un equipo que viene también sumando, pesa muchos problemas que felicitar a los muchachos del Bois, porque la verdad que en la situación que se encuentran es muy difícil exigir profesionalismo a jugadores y tener la valentía y tener las fuerzas para ir a entrenar sin saber dónde van a entrenar, sin saber, sin cobrar. Y la verdad que lo que viene haciendo Bois es algo que hay que tener, algo rescatable, algo que resaltar. Y después es un equipo que tiene jugadores ahí importantes, jugadores que manejan bien, en el mediocampo manejan bien el balón, experiencia. Entonces va a ser un partido, ellos creo que, no sé si con presión o no, pero ellos salen a jugar de alguna manera que puede complicar a cualquiera, ¿no? Un rato, Gustavo, buenas tardes. ¿Dónde te parece que Andy Polo rinde más? ¿En qué posición? ¿De volante por fuera, de media punta o de delantero extremo? Mira, lo dije Bruno hace unos días, Andy es un jugador polifuncional, en la parte técnica táctica, cuando hacemos el balance del equipo, rinde en todas las posiciones. Obviamente, mucha gente seguro pensará que debe rendir más adelante por lo mismo que va a hacer goles, pero él es un jugador polifuncional y se adapta, se adapta a todas las posiciones. Entonces a nosotros nos gusta, en cualquier posición donde lo hemos utilizado, nos ha gustado bastante. ¿Están confirmados que si se va para el Clásico, su último partido sería otro? Yo creo que él se va después del Clásico, creo que se va después del Clásico, lástima, ahí estamos haciendo las gestiones porque, creo que igual allá en Italia él no puede jugar hasta enero. Entonces, un poco ahí estamos pensando cuál es la idea de esta gente en llevárselo ahora y creo después mandarlo de vuelta, por lo mismo de que él todavía no puede actuar en Italia por el tema de los reglamentos FIFA, que todavía es un menor de edad. ¿En el caso de Ampuero también es una situación parecida? No, no, lo más concreto es lo de Andy, porque ya hay un contrato, un precontrato ya firmado, ya está todo esto oficializado. Lo de Ampuero son rumores, yo creo que lo del Parma, según nos han contado, han aceptado ya esto lo del Parma, pero para después de diciembre. Eso es lo que hasta lo último sabemos, pero bueno, si es que el Parma viene mañana y pone la plata y la necesidad que tiene la U, seguramente se hará lo mejor pensando en el club. Además de Cook y de Willy Rivas, ¿alguien más podría ir próximamente si no es necesidad del equipo? Estamos en eso, estamos en eso. Obviamente hay que estar un poco precavidos con el tema de extranjeros, entonces eso es un poco que está amarrando la situación. Pero seguimos en observación, seguimos mirando nombres, buscando ahí, porque como te lo dije hace un instante, el plantel es corto, entonces necesitamos más jugadores para poder competir de aquí hasta el final del campeonato. Pero igual no estamos tan desesperados, sino que todo con tranquilidad, la prioridad es ir ayudando también a esta administración a que el presupuesto que tiene ahora mismo cumpla con los chicos que se han quedado, han sacrificado y sigan en ese camino.